¿Qué tal amigos de AS? Bienvenidos a esta nueva sección donde destacamos los datos más curiosos, las estadísticas más locas, estas anécdotas que nos llaman la atención en forma de números. Y vamos a empezar con el Real Madrid. Y nos vamos directamente hasta el Bernabéu, donde el Real Madrid en este caso está teniendo la ausencia en ataque de Cristiano Ronaldo. Algo que en años anteriores sí que había visto justificado sobre todo en sus tiros y en sus tiros a puerta. Pero en este caso no le están echando de menos. Veíamos que en la 2013-2014 el Real Madrid tiraba nada menos que 41 veces y de esas 41, 17 iban a puerta. La siguiente temporada, en la 2014-2015, el Real Madrid veía como en Anoeta Cristiano se ausentaba y en esos dos primeros partidos lograba 33 tiros de los cuales 13 iban a puerta. Eran unos números que bajaban respecto a la temporada anterior y en la siguiente temporada, que la anterior temporada, 2015-2016, el Real Madrid tenía en Cristiano Ronaldo sus dos primeros partidos y veíamos como con 48 tiros 19 de ellos iban a puerta. Pues esta temporada esa ausencia de Cristiano Ronaldo no se ha notado porque hemos visto como el Madrid ha tirado hasta 42 veces de las cuales 18 de ellas han ido a puerta. Así que lo que nos deja claro es que Cristiano Ronaldo en este caso no está siendo una pieza fundamental esa ausencia que el Real Madrid ha sabido suplirla muy bien y todo esto es desde que está en la BBC. Claro que, como os comentamos, ha sido desde que el Madrid empieza ya a ser una arma ofensiva realmente letal. En segundo lugar hay que destacar los problemas que está haciendo el Atlético de Madrid en las jugadas a balón parado, sobre todo en los saques de esquina. Ya no suelo contar con que es el peor arranque liguero del Cholo desde que está a los mandos, con dos empates nunca había logrado la victoria en uno de sus dos primeros partidos desde que está al frente del Atlético de Madrid. Y en este caso lo que más nos sorprende es que el Atlético de Madrid ha lanzado nada menos que 28 saques de esquina y de esos 28 solo 7 han conseguido contactar con un jugador del equipo colchonero. Algo que nos chirría dado que es un equipo que tiende a sacar bastante rédito de estas jugadas a balón parado, sobre todo desde el córner. La verdad es que no es el mejor inicio del Atlético de Madrid sabiendo que Oblak solo ha recibido dos tiros a puerta de los cuales ha recibido un gol. Veremos cómo evoluciona el Atlético y seguramente que llegarán los goles. Así que veremos cómo el Cholo saca de esta a su Atlético de Madrid. En tercer lugar vamos a hablar del Barcelona que veíamos como solo hacía un cambio respecto al once que sacó Luis Enrique ante el Betis en la primera jornada y era la portería Ter Stegen. Recordemos que Bravo se ha ido al Manchester City. Pues Ter Stegen lo hacía debutando en San Mames en esta Liga Santander 2015-2016-2017, ya no sé ni lo que digo. Pues con un récord, el de más pases de un portero en toda la historia de la liga. Y es que Ter Stegen intentaba 62 pases y daba bien 51. No está mal para demostrar que él está aquí y que realmente es lo que quiere Luis Enrique. Que haya esa presencia del tercer central, ¿no? Bajo los palos ahí en la frontal del área. Nuestro cuarto dato curioso viene directamente desde Sevilla. Y es que el Sevilla, alguna maldición la han debido echar cuando juega como visitante, que es que se lleva sin ganar desde el 23 de mayo de 2015. Nada menos que 20 partidos fuera de casa que el Sevilla no logra la victoria. Y esta vez contra el Villarreal, Sergio Rico sostuvo a los suyos y por lo menos sacaron un punto del Madrigal. Y así que nada, vemos como San Paoli se las apaña fuera de casa en siguientes compromisos. Y para terminar este apartado, como hacíamos al principio, hay que hablar de las palmas. Que es que recordemos que este equipo está sacando una renta. Los tiros a puerta que hace, espectacular. Y es que nada menos que han tirado 14 veces a puerta y de esas 14, 9 han entrado en la portería. Así que amigos, ya sabéis, las palmas es el nuevo líder en efectividad. Y es que este dato es aún más salvaje porque cuando marcaron el octavo, el 4-1 al Granada, eran solo 10 tiros a puerta que a partir de entonces llegaron otros 4 y ya fueron 14 y 9 goles. Que el ratio queda mucho peor, pero en un momento dado que llegaron a marcar 8 goles en 10 tiros a puerta. Bravo por las palmas y bravo por Kike Setién, claro que sí.